Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de pseudocódigos traído a ustedes por Problem Solved AKM. Mi nombre es Alejandro y en este vídeo vamos a resolver un problema muy típico de programación básica el cual es el siguiente y nos dice hacer un pseudocódigo para leer tres números diferentes e imprimir el número mayor de los tres. Bien pues en este tipo de problema vamos a tener tres casos no porque son tres números lo que digitará el usuario pero vamos a tener seis casos distintos supongamos que la consola lo primero que digita sea el 1 2 3 el programa nos tiene que decir que el número mayor es 3 si el usuario digita el 1 3 2 igualmente si digita el 2 1 3 igual si digita el 2 3 1 igual si digita el 3 1 2 no tiene que salir que mayor o el mayor es 3 si digita 2 si digita 3 2 1 tiene que salir el número mayor es 3 o sea en todos estos casos nos tiene que salir en la consola que el número mayor es 3 bien pues entonces para conseguirlo primero que nada vamos a tener que tener nuestra variable de tipo entera y vamos a tener que guardar los tres números para comenzar vamos a tener que guardar el número 1 el número 2 y el número 3 y también vamos a guardar nuestra variable mayor donde se guardará el mayor de los tres números que digita el usuario bien entonces comenzaremos poniendo el inicio y el fin de nuestro pseudocódigo y lo primero será pedirle al usuario que nos digite el primer número que nos digite el primer número y lo vamos a guardar dentro de nuestra variable en 1 ahora vamos a pedirle nuevamente al usuario que nos digite pero esta vez el segundo número que nos digite el segundo número y vamos a guardarlo dentro de nuestra variable nam 2 ahora vamos a pedirle al usuario que nos digite por último el tercer número y vamos a guardarlo dentro de nuestra variable nam 3 bien hasta aquí ya está guardado los tres números y ahora lo que nos faltaría es poner los condicionales para que detecte quién de los tres es el mayor bien vamos a ponerle entonces si detecta que nam 1 es mayor a nam 2 y además que detecta que nam 1 es mayor a nam 3 entonces pues el mayor de los números será nam 1 no como ven si detecta que el número 1 es mayor al número 2 y además que el número uno es mayor al número 3 también pues entonces el mayor de los tres números será el primero bien y si detecta que esto no es así vamos a ponerle la segunda condicional sino si detecta que nam 2 es mayor a nam 1 y además si detecta que nam 2 es mayor a nam 3 también entonces al igual que el caso anterior el número mayor será esta vez nam 2 nam 2 bien como ven si detecta que el número 2 es mayor al número 1 y además el número 2 es mayor al número 3 pues el número mayor será el número 2 y si detecta que no es así de la primera forma si detecta que no es de la primera forma y si detecta que tampoco es de la segunda forma pues entonces el mayor de los tres números será el tercero verdad entonces vamos a ponerle si no es así si no se detecta ninguna de las dos anteriores pues entonces simplemente el mayor número será el tercero bien ahora sí vamos a ponerle el fin sí vamos a ponerle aquí el fin sí y vamos a ponerle nuevamente el fin sí ok ahora llamaremos una nueva línea para que no se vea tan tan junto y ahora sí vamos a escribir en pantalla vamos a digitar en la consola el mayor de los números es y tiene que decirnos el número mayor bien entonces hasta aquí ya estaría terminado el programa vamos a compilarlo y ejecutarlo bien y vamos probando con los ejemplos de aquí vamos primero poniéndolo conforme está en este orden vamos a poner el 1 el 2 y el 3 y nos dice que el mayor de los números es 3 bien pues este de acá ya está comprobado vamos por la siguiente vamos a ponerle el 1 el 3 bueno el 1 2 3 ya lo comprobé nuevamente bueno ahora vamos a comprobar la segunda el 1 el 3 y el 2 y nos dice que el mayor es 3 este acá ya está comprobado vamos por el siguiente esta vez el 2 el 1 y el 3 el mayor es 3 correcto también está comprobado ahora vamos a pasar al siguiente y nos dice que este es 2 el 3 y el 1 el mayor es 3 perfecto vamos al siguiente en este nos dice el 3 el 1 y el 2 el mayor es 3 excelente comprobado y ahora vamos por el último el 3 el 2 y el 1 y bien nos dice que el mayor sigue siendo 3 bien entonces ya está la comprobación de todos estos casos ya que son todos los que pueden suceder con cualquier número entonces vamos a decir que el problema está resuelto correctamente así que problema resuelto espero que este problema muy clásico de programación les haya servido esta es la lógica que se utiliza para para determinar el mayor de los tres números y pues problema resuelto espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo vídeo ¡Gracias!